¡Vencen los atacantes! Debe usar el dron para localizar una bomba. ¡Vencen los atacantes! ¡Atención! El dron encontró una bomba. 10 segundos para la inserción. 5 segundos. El dron encontró una bomba. Vayan por la bomba y desármenla. El dron encontró una bomba. 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Quedan 15 segundos. ¡Vamos! Los enemigos. Su posición está comprometida. Soltó el CEDA. Solo queda un agente del equipo aliado. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Justo todo. En fin de semana. Qatain行adaetry es la China? Soldado porque el periodo varía un formato. Luego, un poquito a nivel cuadrado. Baja y diles. La Netflixápiba, delivery. Suscríbete ahí Sincronz! ¡Vamos! Su judgement 2 Sincronz 국a esprime. Todas las interés afecticias del mundo oscur Google! ¿Estas interpretando el interior? Aseguren la zona y protejan las bombas. ¡Aquí está siendo reformada! Desplegando SDA. Dispositivo armado. Atención, la posición de una bomba está comprometida. 10 segundos y contando. 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. ¡Fuerza protegida! Dispositivo colocado. Dispositivo puesto. Recuerda, cobranme el enemigo. Último agente aliado en pie. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Decida copio. Un oto. Subjetores neutralizados. Aseguren la zona y protejan las bombas. 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 Atención, la posición de una bomba está comprometida. Aseguren la zona y protejan las bombas. Los atacantes localizaron una bomba. Ahora tendremos una vista excelente. Cambio cargador Cambio cargador ¿Dónde están? Imagínate lo que voy a hacer contigo Queda un enemigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Los defensores eliminaron a los atacantes Los defensores no pueden ser Gracias por ver el video.